¡Cabe esto, papi! ¡Cabe esto, papi! ¡Pero no me molesto, Camila! ¡Pero a ti, idiota! ¡A la vez que me vio la casa! ¡Camila! ¡Yo puedo hacerlo sola! ¡Diota! ¡No te voy a tirar la vida de una otra! ¡Vas a bajarlo, eh! ¡Nahí lo sabe! ¡Conozco a tu padre! Estas chicas sin te regresona, Totó ¿Cómo llamar al mono? ¿Cómo llamar al mono de... No sé, chau.